Ponte derecha, fíjate, ahí mira, ahora va muy bien, bien, cede la mano, cede la mano, bien, círculo, más trote, círculo, cambia de mano, venga, tal como va por la pista, círculo, espalda adentro otra vez, venga, 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 empuja, ahí, bien, bien, vamos, hasta el fondo, otra vez, círculo adentro, si consigo el negativo de la foto del alegre, con la cola para arriba, le hacemos copio, no,